Y hubo un tiempo en el que el mundo era tan joven que aún no había habido un amanecer. Pero incluso entonces, había luz. Los elfos tienen bosques que proteger. Los enanos sus minas. Los hombres sus campos de cereales. Pero los pelosos estamos juntos. A salvo. Ya has luchado bastante, Galadriel. Depón tu espada. Sigue ahí fuera. Ahora la cuestión es dónde. Todo ha terminado. Pero tú no has visto lo que yo he visto. He visto suficiente. Tú no has visto... lo que yo he visto. Los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la Tierra. Será el fin no solo para nuestro pueblo, sino para todos los pueblos. Lo siento. Les ha llegado la hora. El pasado nos acompaña a todos. El pasado está muerto. O seguimos adelante... o morimos con él. Esto podría ser el inicio de una nueva era. Tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina